A mí me parece un ejercicio muy importante del Tribunal Supremo de Elecciones de dar esta oportunidad que a través de un medio de comunicación se pueda plantear las diferentes posiciones y planteamientos de cada partido político. Sin embargo, la dinámica es una dinámica muy rígida, hay un minuto para contestar, hay muchos temas que se quedaron afuera, muchos temas como por ejemplo el de la caja que todavía hay que profundizar y se tiene que mostrar más la claridad de la problemática de la caja, temas que no se tocaron como por ejemplo el tema de la educación, tema de la infraestructura, tema de seguridad ciudadana, etc. Muchos otros temas importantes que no se pueden tocar porque hay una rigidez de una pregunta y una respuesta, pero sin embargo creo que la intención y la acción que lleva el Tribunal es muy importante y muy valiosa de cara al electorado. Para nosotros el Partido de los Trabajadores fue una gran oportunidad, creo que logramos aprovecharla en el sentido de posicionar al partido, de darlo precisamente a conocer en ese ámbito de discriminación democrática, antidemocrática muy bien, que hay en relación a los partidos que no son beneficiados por este negociado de la deuda política adelantada. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de haber participado y haber por lo menos técnicamente muy limitado en un minuto responder. Uno desearía de verdad hacer un debate con otros candidatos, pero nos parece que en ese sentido, aún con todas esas limitaciones, nos sentimos muy satisfechos porque logramos posicionar al partido, dar a conocer sus planteamientos centrales, que es para lo que alcanza un debate como este. Nos parece que hoy el debate abre la campaña electoral. Nos parece una excelente oportunidad para poder proponerle a los costalicenses soluciones a los problemas del país. Nosotros hemos dicho que el PIN es un partido de propuestas, no de encuestas. Y hoy queda demostrado que tenemos las mejores propuestas para solucionarles los problemas en el campo de la educación, la salud, la seguridad, en el campo de la generación de empleo, del costo de la vida. Y sobre todo, hoy quedó claro que es la agrupación que ha defendido la democracia, democracia ejemplar que hoy la hemos perdido y que tenemos que recuperarla con una democracia más participativa. Creo que el debate también da la oportunidad a comparar cuáles son las posiciones de cada partido y ahí creo que hemos salido fortalecidos. Nosotros tenemos las mejores propuestas en favor de la mayoría y creemos en el interés, en el bien común y eso nos ha fortalecido hoy en este debate. Bueno, muy contento de la participación en este primer debate antes de las elecciones en el 2 de febrero entrante. He podido contrastar las posiciones del movimiento libertario de nuestro partido con los otros contendores, pero incluso con contendores que no estaban acá, como José María Villalta y Johnny Araya. Esta elección a final de cuentas va a ser entre tres candidatos, Otto Guevara, Johnny Araya y José María Villalta. Y la disyuntiva que tienen los costarricenses es escoger entre el continuismo incapaz y corrupto del Partido de Liberación Nacional o el comunismo de José María Villalta que crearía en Costa Rica una gran pobreza, desempleo y una gran cantidad de problemas sociales o el cambio bueno, el cambio seguro de Otto Guevara y el movimiento libertario. Y creo que estas ideas han empezado a calar y yo espero que a lo largo de estas siguientes semanas, de aquí al 2 de febrero, ya los costarricenses se terminen de convencer de que lo que más conviene a Costa Rica es el cambio seguro y bueno que nosotros impulsamos.